Vamos a coger un cubo y vamos a girarlo en torno a un eje que va en diagonal de punto medio a punto medio de dos aristas opuestas. Cogemos el cubo, por ejemplo, tenemos aquí en perspectiva militar. Y ahora lo que hacemos es unir estos tres vértices, los visibles, y luego la línea oculta aquí detrás. Aquí también sería oculta. Bueno, pues tenemos ahí un cubo y decíamos que íbamos a coger el punto medio de una arista y el opuesto de la arista. Y este va a ser el eje que cogemos como eje de rotación, con lo cual giramos la figura provocando tres nuevos prismas. Entonces vamos a ver esos tres prismas, qué poliedro compuesto produce, y vamos a ver la intersección de esos tres prismas. Entonces dibujamos, por ejemplo, la línea de tierra y vamos a coger la referencia. Voy a coger, por ejemplo, esta posición para colocar la planta de la figura. Ahora, entonces dibujamos por aquí lo que va a ser esa línea de los vértices. Hacemos una línea horizontal y ahora ya colocamos aquí el cubo. Lo vamos a hacer a este tamaño. Para ir con rapidez vamos a coger y marcar el contorno del mismo. Entonces tenemos ahí el cubo con la diagonal principal de ese lado y ahora lo giramos así, con lo cual ya tenemos la proyección y la anchura es la de la arista. O sea que ya podemos coger aquí la anchura de la arista. Sabemos que llega de aquí a aquí y la proyección de estos puntos, dos horizontales. Entonces trazamos por aquí una proyección y ahora tenemos ya dos vistas en sistema diédrico del cubo. Y proyectamos este punto y ahora decíamos que venía de este punto. O sea que esta es una proyección del cubo. Ahí tenemos ya las dos vistas del cubo. Bueno, pues esta es una vista con la que vamos a trabajar comúnmente y como vemos podríamos girar el papel así y tenemos una proyección en planta y una proyección en alzada. Visto desde arriba y visto frontalmente. Bueno, también lo podemos hacer así, esta proyección. Y aquí una vista auxiliar o una proyección por cambio de plano si marcamos nueva línea de tierra. Bueno, pues ahora el eje de giro lo vamos a coger aquí. Va a ser un eje de giro vertical, va a coincidir con la posición del lápiz. Y entonces lo giramos y vamos a girarlo tres veces. Eso quiere decir que los vértices van a caer sobre las circunferencias que pasan por los cuatro puntos. Y como vemos pasa por estos cuatro puntos y en realidad corresponde a la esfera circunscrita. Bueno, cogemos el punto medio. Esto viene siendo cuatro, más o menos. Hacemos con el compás la circunferencia que define esa esfera circunscrita que contiene a este cubo y cuyos vértices pasan. Entonces la marcamos. Está bastante pocho cuando no coincide por los cuatro vértices. Bueno, debe pasar por los cuatro vértices. Esa sería la esfera que pasa por los cuatro vértices de este cubo. Y ahora lo que hacemos es girarlo de manera que ahora tendremos la línea... Como gira ángulos iguales y son tres, realmente no va a ser una línea a 45 grados, sino que va a ser una línea a 30 grados. Para hacer los 120 grados. Bueno, entonces cogeremos... Podemos coger la referencia. Podemos coger el ángulo de 120 grados o, si queremos, coger aquí por el punto medio y aquí respecto a la vertical coger. Y aquí los 30 grados. Bueno, lo voy a hacer mejor con el transportador de ángulo. Bueno, si está bien por aquí. Bueno, si está bien por aquí. Bueno, cogemos entonces, como decíamos, los 30 grados. Lo volcamos aquí con el transportador. En el punto medio. Entonces, cogemos aquí 30, aquí 60 y aquí 90. Con lo cual ya tenemos estas tres divisiones angulares, la trisectriz de este cuadrante. Ahí tenemos ya aquí la vertical. Con lo cual prolongaremos las líneas. Y haremos también las simétricas respecto al eje vertical. Con lo cual tendremos todas las divisiones. Lo vamos a hacer así para que salga más exacta la vertical. Bueno, y marcamos aquí también los 120 grados y los 150. Con lo cual tenemos ya ahí las divisiones equitativas a 30 grados sobre la circunferencia. Bueno, eso quiere decir que ya ahora tenemos el cubo y va a girar y va a hacer esto, ¿no? Entonces, esta misma vista la debemos colocar, pues por un lado, vamos a colocarla como decíamos, esta arista la vamos a colocar aquí. Tenemos esto así. Vamos a colocarla aquí, así. Esta será la arista y vendrá por aquí. Entonces, aquí centrado. La arista del cubo deberíamos cogerla y colocarla aquí. Con lo cual ya podemos trazar aquí esta línea y aquí esta otra. Empieza ahí con el trípode. Bueno, ahí tenemos otra arista del cubo que sabemos que llega hasta este punto y hasta este punto y aquí este punto y hasta este punto y hasta este punto. Con lo cual aquí tenemos otra, esta será una línea paralela a esta, otra arista del cubo y ya lo hemos girado 30 grados. Y aquí será también paralela a esta. Esto será una arista que viene por aquí, así. Bueno, debe pasar por la circunferencia contorno de esa esfera circunscrita. Bueno, tenemos ya un cubo, otro cubo. Nos falta el tercero, será el simétrico de este. O sea que pasará por este punto, pasará por el simétrico de esto. Y ya lo tendríamos. Entonces debe ser, debe seguir esta dirección. No es igual que tenemos aquí esta lista. Ahora la del nuevo cubo es esta. Y esta es su dirección. Se corta aquí. O sea que viene por aquí este que tenemos hasta ahora. Y viene por aquí. Bueno, pues vamos a trazar el último. Entonces tenemos esta línea. Volvemos a coger la misma arista del cubo en verdadera magnitud, que es esta, y la centramos aquí. Entonces cogemos esos dos puntos. Tendremos que coger medidas iguales. Y ahora seguimos esta dirección. Que es la dirección. Que viene por aquí. Y viene por aquí. Ahí tenemos otra nueva vista del cubo. Aquí llegará hasta el final de la esfera, de los dos lados. Bueno, ya tenemos los tres cubos. Recordamos, estamos girando por este eje. Y giramos así, de esta manera. De manera que aquí tenemos uno. Aquí viene el segundo cubo y el tercer cubo. Y ya tenemos los tres. Bueno, y esto hay que hacerlo también en el alzado. Entonces, representamos aquí el alzado. Entonces hacemos una línea horizontal. Representamos el cubo. Era tal cual lo teníamos aquí. Esta es la proyección del primero. Es idéntica a esta. La cual tendrá la misma longitud. Vamos a partir de aquí. Esta es la línea de tierra. Y esta es la longitud del cubo. De aquí a aquí. Con lo cual es la misma vista. No hay más que repetirla. Cogemos también el punto medio. Esta longitud. Y la colocamos aquí. Con lo cual haremos ahí las tres horizontales por esos tres puntos. … Y ahora proñamos estas líneas. Y tenemos ahí la nueva proyección del cubo. El hecho de que tenga este cubo coincidente en el alzado no quiere decir que la vista sea igual en planta, de hecho es distinto. Pues tenemos ahí ya la proyección en alzado. Recordamos, el cubo viene por aquí. Esta línea meridiana sobra. Bueno, y por último proyectamos también este cubo de aquí, entonces proyectamos los vértices. Proyectamos este vértice por aquí, este por aquí. Y proyectamos este extremo, este extremo que tendrá la misma altura que el cubo aquí. O sea que este va a ser un punto y este va a ser otro. Y hemos proyectado este punto, cae aquí. Y hemos proyectado este y cae aquí. Esta medida debería ser igual que esta. Con lo cual ya tengo aquí esta cara cuadrada del cubo. Esto debe ser un rombo. Y ahora el extremo del cubo viene aquí. Y será la misma cara rómbica aquí detrás, a igual distancia. De manera que este vértice viene a parar aquí. Entonces tenemos ahí la parada y tenemos ya el nuevo rombo. Y aquí una paralela a esta, por este punto. Y caerá hasta aquí el extremo. Tenemos este punto y este cae aquí. Con lo cual ya tenemos ahí el cubo. O sea que hemos hecho este. Esta es la planta. Y si lo vemos en alzado es esto. Este será su alzado. Y el otro será su simétrico. Con lo cual no hay más que hacer el simétrico por aquí. Por este punto. Entonces habría que verificar si este vértice coincide con el que vamos a poner de este lado. Y como esta media es igual que esta, la respuesta es afirmativa. O sea que aquí vendrá otro rombo y tendrá el vértice exactamente aquí. O sea que aquí tenemos la nueva línea del nuevo rombo paralela a esta. O sea que en realidad sería completar también. O sea que tenemos aquí este. Coincide entonces con la línea de atrás. Vale. Bueno, pues ya con esto ya lo tendríamos completo. Pero ahí tenemos este. Su simétrica que es esta. El cubo por detrás y el cubo por detrás. Vale. Pues ya podemos, ya tenemos las dos listas. Entonces vamos a marcar las intersecciones. Entonces tenemos aquí este punto de intersección. Bueno, este también. Este punto debe cortar aquí. A este cubo. Y debe haber simetría. O sea que este cubo no está muy allá. Tendría que venir más por aquí. Bueno, tenemos esta pirámide. Aquí está algo mejor. Aquí queda un poco deformada. Eso quiere decir que... Bueno, pues vamos a darle un poco de sombra. Entonces tenemos esta cara. Tenemos también esta cara. Tenemos esta pirámide, esta pirámide. Ahora tenemos por aquí este fragmento. Este trozo vendrá por detrás de la siguiente figura. Vamos a marcar este aquí con más sombra. Ya que este es el que sobresale. Ya que este es el que sobresale. Este es el que sobresale. Este viene hacia aquí. Este vamos a darle en tono medio. Este es el que sobresale. Este es esta cara del cubo original. Entonces vamos a darle toda la misma tonalidad. Con lo cual sería también este trozo. Mientras que por abajo pues viene por aquí. Y esta será la intersección. Si está bien dibujado. Esto viene por aquí. Hasta aquí. Entonces aquí sí que vamos a dar más oscuridad. Tenemos esta cara. Esta cara piramidal. Y ahora esta que viene por aquí hasta la esquina. Esta que viene por aquí. Es esta misma cara. Y es esta misma cara. Ahora esta cara es asimétrica de esta respecto a este eje. Entonces tenemos esta pirámide. Y ahora esta cara es la misma que esta. Con lo cual vamos a darle más oscura. Con lo cual ya tenemos esto. Ahora tenemos este. Este que sobresale. Este le vamos a dar un tono más suave. Y ahora. Esta es la misma cara toda. Entonces deberemos darle el mismo tono a esto que a esto. Que a esto. Y también es esta misma cara. Con lo cual debemos darle el mismo tono. Entonces tenemos esta cara cuadrada. Esta otra que la hemos dejado en luz. Entonces esta vamos a darle un tono suave. Entonces tenemos esta. Entonces tenemos esta. Pero es esta misma cara. Con lo cual ese mismo tono. Tenemos que ver las mismas caras que lleven el mismo tono. Entonces es esta cara también. Esta misma cara. Y esta misma cara. Bueno. Bueno, ahí están los tres cubos ya entrelazados. Vamos a marcar bien las líneas para que se vea bien lo que nos queda de los cubos. Entonces tenemos aquí esta línea. Esta que viene hasta aquí. Y luego continúa por aquí. Y luego viene por aquí. Y llega aquí hasta el final. Vamos a marcar bien esta. Aquí vendrá de esquina a esquina hasta aquí. Aquí tenemos aquí este trozo y este. Este y este. Y ahora esto. Se vea al completo esta línea hasta el final. Con lo cual tenemos esta susimétrica aquí. Que nos dejará ver esta cara. Y lo mismo aquí. La simétrica. Y aquí igual. Bueno, pues ya estaría completo. Bueno, pues esos serán ya los tres prismas entrelazados. Vamos a darle un poco más de oscuro a esta cara para diferenciarla. La cara que viene por aquí. Continúa por aquí. Continúa por aquí. Continúa por aquí. Continúa por aquí. Como era este cubo original, esta cara. Podemos darle también para diferenciar aquí este. También más oscuridad. Vamos a ver esto. Este claro. y esta de aquí. Y esta de aquí. Esta será la otra cara de este cubo. Con lo cual ya estarían todos. Esta cara. Podríamos darte un poco más de oscuridad. Entonces tenemos esta cara por aquí. Que también es esta. Y esta. Bueno, luego podemos seguir diferenciando. Porque esta cara y esta, estas se ven aquí los cuatro más o menos del mismo tono. Bueno, a lo mejor con colores se hubiera visto más claro. Bueno, tenemos ahí los cubos entrelazados. Y ahora vemos que esto debería ser simétrico, igual que aquí. Entonces, estos puntos los subimos aquí arriba de intersección. Mediante líneas verticales. Aquí un punto. Aquí otro punto de intersección. Y esto irá hasta este punto de intersección. Y esto a su punto simétrico respecto al eje vertical. Y aquí lo mismo. Con lo cual tendremos ahí ese saliente. Luego tenemos esto. Tenemos esta línea, esta. Y aquí. Proyectaremos este punto aquí detrás. Con lo cual desde este punto irá al mismo ahí detrás. Y esto corta aquí, por lo tanto, uniremos este punto con este punto de intersección. Esto corta aquí, o sea que va a llegar aquí. Al hacer una vertical, corta aquí. Entonces esto va a llegar hasta aquí. Entonces viene hasta este punto. Corta aquí. Y ahora tenemos este. Tenemos esta línea. Vamos a ir marcando para que quede más claro. Aquí es donde es más complicado ver la concordancia entre los puntos de arriba y abajo. Este queda aquí arriba, este queda en la esquina. Y este viene hasta aquí, hasta este punto. Y luego este viene por aquí. Ahora hay que marcar este. Este tenemos por un lado esto. Y como esto sube, viene hasta aquí. Y lo mismo aquí. O sea que estos dos puntos están diferenciados. Y ahora este punto lo subimos también mediante una línea vertical. Llega hasta aquí. Con lo cual lo unimos con este. Vale, entonces ya estaría completo. Y ahora este punto. Este punto lo uniríamos con este, este, con este. Con lo cual cortaría en este punto de intersección. Y tendríamos ahí esta otra intersección. Bueno, eso ya nos daría como hacemos las simétricas arriba y abajo. Pues con tener un trapezoide nos llega. Entonces ya marcamos los puntos. Tenemos este rombo. Vamos ya a darle sombras para que se perciba mejor. Entonces tenemos ya ahí un saliente. Y luego esto viene por aquí. Vamos a darle también hasta este punto. Con lo cual esto quedará también en sombra. Entonces tenemos esta misma cara. Viene por aquí y viene por aquí. Con lo cual tenemos esta, tenemos esta. Es esta misma cara de aquí atrás. O sea, nos cubrecemos. Así que ya tenemos los tres fragmentos de esta cara del cubo. Que corresponde aquí a este cubo. Bueno, ahora hacemos el simétrico aquí. Con lo cual tenemos aquí también este punto. Que leemos con este. Con lo cual tenemos esta cara aquí debajo que es simétrica respecto al eje horizontal. Y a la continuación aquí hasta este vértice. Con lo cual corto aquí y tenemos aquí esta cara. Vamos a darle más oscuro para la parte de abajo. Con lo cual tenemos ahí el saliente o el otro saliente. Y ahora pensamos en esta cara que corresponde a este cubo. Esta cara. Con lo cual llega hasta aquí. Y como es la misma cara aquí abajo, pues continúa todo por aquí hasta abajo. Continúa hasta aquí arriba. Y viene todo por aquí. Ahora continúa por aquí debajo hasta aquí. Bueno, pues ya tenemos la cara al completo. Si terminamos por aquí abajo. Bueno, pues ya tenemos aquí una cara. Tenemos el saliente este, este. Tenemos esta pirámide. Esta pirámide de aquí. Bueno, con lo cual ya tenemos aquí esta forma de hexagrama sobre esta cara cúbica. Y aquí habrá que hacer el mismo hexagrama. O sea que habría que hacerla simétrica. Entonces este punto venía a parar aquí. Que sería simétrico de esto. Este trapezoide simétrico de este. Y aquí lo mismo a este punto hasta aquí. Con lo cual tenemos esto. Tenemos aquí la vertical. Tenemos este punto. Tenemos aquí su simétrico. Entonces tenemos aquí esta línea saliente. Y el simétrico de esto por aquí. Esto viene hasta esta esquina. Ahí se abre un poco más, pero bueno. Entonces tenemos el simétrico de este trapezoide aquí. El simétrico de esto aquí. Este saliente. Y este de aquí. Con lo cual esta cara tenemos ahora esta. Vamos a darle aquí más oscuro. Entonces tenemos esta cara que es simétrica de esta. Y aquí podemos darle luz. Aquí también. Entonces vamos a oscurecer este ligeramente. Es esta misma cara. Con lo cual. Podríamos darle aquí este tono. Esta. Esta no. Esta es otra. Bueno. Esa podría ir con luz. Entonces tenemos esta cara. Esta. Esta que es la misma. Esta que es la misma. Y ahora tenemos esta cara que es la asimétrica. Aquí tenemos ya el hexagrama. Esta. Que sería esta misma cara que esta. Que esta. Que esta. La vamos a dejar en blanco. Y por último tenemos esta. Esta cara. Y esta otra. Entonces esta la vamos a poner más oscura. Entonces esta cara es la que viene por aquí también. Nos llega hasta aquí. Y ahora tiene este fragmento. Esta es la misma que esta de aquí. Vamos a poner más oscura. Y esta la vamos a poner más oscura. Y esta la vamos a dejar. Es la que corresponde. Aquí tenemos esta y luego esta. Bueno. Estaría ya completo. Esta misma cara. Esta misma cara. Esta de aquí. Estaremos esta cara de la pirámide. Y tenemos esta otra. Con lo cual esto está algo más oscuro que esto. Vamos a afianzar aquí. Más oscuridad. Entonces ya tenemos aquí esta pirámide. Y aquí esta otra con su intersección. Que será esto. Con lo cual aquí podríamos diferenciar también. Un tono que corresponde a esta cara. Con lo cual también podríamos marcar aquí ese tono. Por aquí. Así diferenciamos de esta cara de aquí. Y es la misma que tenemos por aquí. O sea que esta línea no existiría. Y la misma que tenemos por aquí. Y la misma por aquí. Bueno. Pues este área ya completo. Siempre conviene revisar a ver si falta algo. O si no se olvida alguna. Entonces verlo por caras es más sencillo. Tenemos aquí esta cara del cubo este. Aquí. Y nos deja encima esta. Este esagrama tridimensional. Este poliedro. Este fragmento estrellado. Con volumen. Bueno. Pues una vez que tenemos esto. Ya solo habría que ver. Las intersecciones. El poliedro que queda al final. Y para no tener que. Podemos coger un papel acetato. Y ya consumimos. Y así no interferimos en el dibujo. Tenemos que procurar no moverlo. Entonces marcamos los puntos de intersección. Entonces marcamos los puntos de intersección. Bueno. Pues decíamos. Cogemos aquí. Centramos el acetato. Un papel transparente. Y marcamos. Los puntos de intersección. Aquí no habría duda. Ya quedaría el hexágono. Entonces aquí quedan estos puntos de intersección. Con lo cual aquí. Será. No habrá más que unir esto. Y hacer aquí. Lo que se llama. Un deltoedro. Entonces tenemos aquí. Esta línea. Y aquí otra. Y esta es una cara común. A los tres. Cubos. Bueno. Pues ese deltoide. Que es como se llama esta figura geométrica. Se repite. Todo por aquí. Tenemos aquí otro deltoide. Que habrá que completar. A ver si me deja aquí. Coger la regla. Hacer aquí. Que lo malo es que. Esto se extiende con facilidad. Bueno. Vamos a hacer lo que sea mal alzada. Si no. Aquí tenemos otro deltoide. Ya digo. Este es un poliedro. No ha estudiado. Y es la intersección de estos tres cubos. Bueno. Mientras que si ahora proyectamos. Alguien pensara que puede salir un deltoedro. Pero no. Va a ser un deltoedro que tiene aquí. En estas. En estos puntos de intersección. Pues tendrá aquí un hexágono. En estos seis puntos. Y aquí otro hexágono. Irregular. Y ahora los deltoides quedan sobre estas dos caras hexagonales. Con lo cual aquí tenemos el primer deltoide. Y aquí tenemos el siguiente. O sea. Viene hasta aquí. Entonces tenemos esta cara. Y ahora baja por aquí el deltoide. O sea que estos son los vértices. Y por tanto estas son las intersecciones. Tenemos aquí. A ver. Vigilamos. Este está aquí. Tenemos el deltoide. Vamos a ir marcando. Si no es fácil equivocarse. Entonces tenemos aquí. Un deltoide. Recordamos que un deltoide. Es una figura. Es un cuadrilátero. Con un eje de simetría. Que deja las dos partes iguales. Una simetría axial. O sea. Es un cuadrilátero. Un cuadrilátero. Es un trapezoide con simetría de un eje. Bueno. Tenemos ahora el hexágono. Este. Estas dos líneas paralelas. De igual distancia. Aquí un hexágono. Aquí otro hexágono. Otro hexágono. Y ya tenemos ahí los dos hexágonos. Y el deltoide debe llegar hasta aquí. Con lo cual vendría por aquí. Este punto no va a quedar aquí. Va a quedar a la misma altura. Ya que todos los deltoides son iguales. O sea. Que aquí a la misma altura. Este punto no se ve. Queda por detrás. Ya que es la línea que corresponde a la parte de atrás. O sea. Es el prisma. A ver. El prisma que corresponde a la intersección hasta este punto. O sea que vendría hasta este punto. Hasta este de aquí. Con lo cual ya sabemos que el deltoide viene por aquí. Esto baja en la continuación. Ya que ahí tiene otro hexágono lateral. Todos los hexágonos laterales son iguales. Todos irregulares. Aquí nos colamos. Lo bueno que tiene el acetato. Que borrar se borra bastante bien. Entonces aquí a la misma altura. Con lo cual ya tenemos ahí el poliedro final. Como vemos es muy curiosillo. Pero está formado por hexágonos laterales. Por seis hexágonos laterales. Como vemos aquí. Y luego estos deltoides. Tenemos seis encima y seis debajo. Si quitáramos esta forma de figuras hexagonales. Y encajáramos este. Estos deltoides aquí. Girándolos un poco. De manera que este vértice viene a parar aquí. Entonces sí que tendríamos un deltoedro. Bueno. Pues esa es la figura del deltoedro. Del deltoedro que tiene esa forma central hexagonal. Y esas son las intersecciones de los poliedros. ¿No? Bueno. Pues ese sería ya el resultado final. Poliedro intersección de estos dos conjuntos de tres cubos. ¿No? Esta sería la solución final. Bueno. Se podría hacer un perfil. Entonces. Si hiciéramos el perfil. Ya no lo vamos a hacer. Se alarga. Al proyectar esto. Y al girar este poliedro. Daría una vista más interesante. Ya que tendríamos. Vamos a hacerlo aquí a mano alzada. Aunque sea otro tamaño. Una vista más interesante. Porque entonces se verían tres hexágonos. Y quedaría algo como esto así. O sea que tenemos un hexágono frontal aquí. Que ya sabemos que es irregular. Ahora nos dejaría ver aquí otro. Con lo cual es una vista que se entiende mejor la figura. Y es lo que correspondería al perfil de esta figura. Y ahora aquí en la continuación es donde tenemos ya los dos deltoides. Bueno. Pues ese sería el perfil. Tenemos aquí los deltoides. Si quitamos esta franja y lo unimos esto con esto. Ya dijimos que era un deltoedro. Que el deltoedro es la figura formada por deltoides. Algo como esto así. Vamos a poner aquí uno. Algo como esto así. Que tiene que tener igual longitud. O sea que está formado aquí por deltoides. Y otra cara, etc. Bueno, pues este sería el deltoedro. Mientras que este, ya digo, es una figura. Ahora, entiendo que no está estudiada. Y está formada por, como vimos, por la intersección de esos tres cubos, sabiendo que el eje de giro, pues era una línea, pues como vimos aquí. Que pasaba por los puntos centrales. Que pasaba por los puntos centrales de las aristas. Bueno, pues esa sería la figura final en un perfil, algo como esto. Como vemos, tiene mucha más, mejor comprensión. Por supuesto, habría simetría respecto a este eje y habría simetría respecto a este eje en este perfil. Y sería el perfil correspondiente a esta figura. A planta alzado y el perfil al tamaño correspondiente. Bueno, también se podría ver aquí realmente qué puntos corresponden aquí a las intersecciones. Eso ya se ve, ¿no? Pero porque esto es común, este hexágono es común a los tres cubos, ¿no? Y tiene que ser, lógicamente, un hexágono que pasa por esta cara, ¿no? Con lo cual tiene que ser la base de esta intersección de ese hexagrama, ¿no? O sea, el hexágono que comprende ese hexagrama. Y vemos que es irregular, ¿no? Bueno, pues esa sería ya la solución final. Un ejercicio bastante laborioso, pero a nivel geométrico con bastante interés.